Hola mis pequeños pajarillos, quería aprovechar que tenemos un nuevo inquilino temporal, temporal, que ya os voy a venir, para enseñaros esta semanita una serie de vídeos que os puede interesar, que tal vez no sea la temática más divertida del mundo, pero os aseguro que si os aparece un ñoqui en vuestra vida, esta información os va a venir muy bien. Empezando desde lo básico, desde qué hacer si encontramos un pajarito, que es la famosa cuarentena, hablaremos sobre las enfermedades que pueden traer, porque sí, sorpresa, quizás no solo las palomas pueden traer enfermedades, yo os enseñaré cómo hacerle las pruebas para ver si tienen estas enfermedades, hablaremos un poco sobre ellas y también le haremos el sexaje al ñoqui, para saber si es macho y otro, todo esto en diferentes vídeos, ¿vale? Porque yo puedo intentar hablar rápido, pero para tanto en un vídeo creo que no voy. Así que si no quieres perderte nada de esto, no olvides seguirnos, activa la campanita y apoyar mucho 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 nuestro contenido para poder seguir creciendo y seguir haciendo vídeos por aquí. En el vídeo de hoy hablaremos sobre qué hacer si nos encontramos un pajarito. Tal vez con la palabra pajarito estéis generalizando mucho, porque obviamente no vamos a actuar igual ante un vencejo, un gorrión que un agapón. Es como el contenido de mi canal va sobre todo sobre citácidas, me voy a centrar en ellas, periquitos, agapónis, ninfas, loritos... Pero os dejo por aquí algunas tablitas que ha hecho ese vencejo, que son maravillosas, por si os voy a encontrar una especie diferente, como gorriones, plantinas, vencejo, incluso murciélago, que no hay que ver con las aves, pero bueno, lo dejo ahí. Tiene alas. ¡Gracias! 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 Pongámonos en situación. Nos encontramos un pollo. En este caso, un agapón. Lo primero primerísimo es poner a salvo el animal. El cómo cogerlo puesto ya es bastante relativo, ya depende de cómo sea el animal. Los hay que incluso se te pueden subir a la cabeza o los que con solo parpadear ya los ha perdido de vista. Algunos consejillos que os puedo dar, por ejemplo, es que lo intentéis acorralar en una zona. Yo sé que suena horrible eso de acorralar, no es de cogerlo, pero sabéis que es por su bien. Sabéis que estos animales no deben estar en la calle, se mueren. Y otro consejo es atraerlo con comida, con agua, con sonidos de animales de su misma especie. Si es de agapón y podemos poner en YouTube reclamos de agapón y os sale un montón de pipíos de todos los bichos que busquéis. Reclamos de minfar, reclamo de cotorra, reclamo yo creo que de tolla en YouTube hoy en día. Y que tengáis paciencia, que no os tiréis del tirón, que lo dejéis un poco como que se confíen y que cuando veamos el momento oportuno, sea cuando lo cojamos. Que no vayamos a lo loco ahí a tirarle una zábana y ya está, porque en el momento que el pájaro diga, uy, me van a atrapar, el pájaro va a hacer lo de ñoqui que viste y que se quedaba en la zona. La verdad no es lo común. A mí rara vez me ha pasado esto. Podemos utilizar una jaulita, un pañito, lo que sí os aseguro que si el animal está suelto al aire libre, no es nada, nada fácil. Aunque pueda parecer fácil de tú decir, pero tío, solo soy un trapo rápido y ya está. No son rápido, ni nada. Houdini me llaman. En lo siguiente sería, lo ayudamos y nos lo llevamos para casa. Esto contando con que el animal esté bien, está aparentemente bien, que no tenga ninguna herida, ni esté deshidratado, ni lo veamos mal. En el caso de que lo veamos mal, por supuestísimo, tenemos que ir a veterinario. Y ahora os quería comentar los principales errores que he visto que se cometen al encontrar un ave. Primer error. Poner en las redes sociales todos los datos del animal. He encontrado a Gaponis Personata Azul, que le falta una uña en la patita izquierda, dice Kim cuando lo llamo y su número de anilla es 0888. Esto es un error muy, muy gordo y con el que me encuentro a menudo, sobre todo en los anuncios de Facebook, ya que si aparece alguien que diga, oye, es a Gaponis mío, nos quedamos sin ninguna prueba que la familia pueda aportar para demostrar que es suyo, ya que su familia debe conocer todos estos detallitos del animal. Y si ya lo hemos dicho todo en el anuncio, pues como, claro que tienes de número de anilla a ti, que lo he dicho. Vamos, que si lo decimos todos, damos la opción de que cualquiera que lo escucha, ese Agaponis es mío. Ya tú adivinamos que sea verdad, mentira. Si lo vais a poner en Facebook o en otras redes sociales, siempre intenta ponerlo lo más simple posible. Nunca, nunca pongáis el número de anilla, ni siquiera digáis si tiene anilla o no, e intentar dar los menos datos posibles. Es que como si no ponéis fotos, directamente, Agaponis Personata encontrado en el cerebro de la frontera. Si alguien ha perdido, lo ha perdido, que se ponga en contacto a este siguiente número de teléfono. Se acabó. Si queréis poner de imagen una florecita o algo para que deschaque más, es súper. A ti te asegura que la persona que te diga, oye, es mío, tú le digas, apórtame fotos, apórtame datos, dime cosas. Y ahí nos va a ser mucho más fácil encontrar a sus verdaderos familiares. Yo sé que suena todo rebuscadísimo, pero es que de verdad hay gente tan aburrida que es capaz de decir, ese pájaro es mío por tal de quedarse el pájaro. Y si encima se lo ponemos fácil poniéndole todos los datos, pues... Segundo error, directamente de encontrártelo, darlo en adopción o quedártelo. Esto está feo. Vale que yo soy la primera que dice que la familia que lo ha perdido es la que tiene que remover cielo y tierra para encontrar a su animal, pero el que lo encuentra también le tiene que dar un margen de tiempo a la familia y estar pendiente de las redes sociales, sobre todo en Facebook, muy importante, los grupos de Facebook, y darle una huertecita por nuestra ciudad a ver si vemos algún cartelito. También puede ser que el animal haya sido abandonado o que a la persona que se le haya perdido le dé igual que se haya ido. Y si habéis perdido un pollito y se cachondean de vosotros o os dicen cualquier cosa que os haga sentir que estáis haciendo perder el tiempo, oídos sordos, ojos ciegos, y si os ponen comentarios, ahí estaré yo en la sombra para callarlos. E intentemos no ser Rafael de la vida, ¿vale? Yo sé que estas cosas me las debería callar, pero es que de esto te... Mira que no hablo en Facebook, yo para hablar en Facebook, vamos. Es que no sé ni usar Facebook, ¿verdad? Yo no para que me meto en los grupos de animales perdidos y ya está. Pero yo ando y me hice comentarios como, ay, Rafael, ay, Rafael. Continuamos que me lio charlando. Estábamos hablando de los errores. El tercer error. Esta es la típica publicación de, me encontró un error. Agapornis, lo he puesto con los míos y se pican. ¿Qué puedo hacer para que se lleven bien? Aquí lo último ahora mismo que te tiene que preocupar es de que se lleven bien. Siempre, siempre que nos encontremos una ave, sea la especie que sea realmente, si tenemos más aves en casa, la pondremos a esta ave en modo cuarentena. Siempre. ¿Qué es la famosa cuarentena? Es la separación y aislamiento de las nuevas aves de las que ya tenemos en casa. Esto realmente hay que hacerlo siempre que entra una ave nueva en casa, si tenemos más aves. Siempre, siempre, ya sea adoptada, comprada, como si no la hemos encontrado, siempre hay que hacer cuarentena, que estén separadas en una habitación diferente de los nuestros. ¿Por qué es tan importante la cuarentena? La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. Yo sé que esto puede dar pereza y decir, pero si el paro se ve perfectamente, aparentemente se ve bien. Error. Hay muchas enfermedades graves, muy graves y contagiosas, donde el animal puede ser asintomático o que sea portador de ella y no le veamos ningún síntoma. O que si el animal está súper alerta, obviamente ahí no te va a mostrar síntoma porque lo que quiere aparentar él es que está bien y que no es una presa fácil. Hay muchas enfermedades infecciosas que se transmiten a través de las excreciones corporales, la caspilla, las cacas, por lo que siempre la higiene debe ser máxima. Después de estar con el animal, nos desinfectaremos bien las manos y nos cambiaremos de ropa antes de estar con nuestras otras aves. Obviamente utilizaremos diferentes estropajos, trapos, comederos para ese animal. En la cuarentena observaremos que el animal se alimenta bien, cómo es su respiración, es recomendable que pase una visita veterinaria, al venir de la calle es recomendable desparasitarlo y que el veterinario le eche un vistacito. Y algo muy muy importante es que esta cuarentena irá acompañada de las pruebas correspondientes a las enfermedades más comunes, porque por mucho que mantengamos separados a los animales durante 40 días, hay enfermedades que no dan síntomas hasta meses después o incluso pueden ser portadores de esa enfermedad que no lleguen a tener síntomas y contagien a los nuestros, como el CDCD, citacosis, el polionavirus o también podemos incluir incluso el bornavirus. O sea que sirve de poco una cuarentena si no hacemos las pruebas básicas. Y yo sé que esto puede sonar súper paranoico y exagerado, pero os aseguro que esto es mucho mucho más común de lo que nos pensamos. Yo lo vi yo cerca muy cerca de amigas mías que se han encontrado pajaritos, le han hecho las pruebas y le han hecho su cuarentena y demás. Y cuando ha llegado el resultado de las pruebas, ¡sorpresa! Positivo en PBFD. PBFD es una enfermedad mortal. Y menos mal que hizo la cuarentena en condiciones y que tú siempre haces la prueba en plan de no va a pasar nada, el pájaro está bien, esto va a dar negativo seguro. Y cuando nos vimos eso hay positivo. Estas pruebas las podemos hacer a través del veterinario o nosotros mismos coger la muestra y mandarlas al laboratorio. Cosa que veremos en los próximos vídeos, hablaremos sobre las enfermedades y le haremos las pruebas a ñoqui. Y hasta aquí el vídeo de hoy que yo creo que como introducción ya telitas os he soltado ahí. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. Un besito y hasta pronto.